¡Buenos días! ¡Buenos días, señorita Gertrudis! ¡Se sientan, por favor! Ponemos la fecha, 8 de mayo de 1961. Hoy vamos a hacer una extensa redacción sobre el mar. ¡Buenos días, chicos! ¡Hola, profe! Vamos a escribir en el programa, todo lo que sepamos sobre el mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!